La ciencia nuestra de cada día, un espacio de cienciaes.com para explicar los fenómenos de la vida diaria, con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar las nubes, esas grandes desconocidas. La ciencia nuestra de cada día. Hace 24 años que acuñé ese nombre porque pensaba y pienso que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un porqué, una razón de ser para la que nuestra mente busca explicación con la ayuda de la ciencia. Son fenómenos cotidianos que podemos observar si tenemos la mente abierta y nos hacemos las preguntas adecuadas. Hace unos días, para no ir más lejos, paseando por el campo me detuve a disfrutar del paisaje. Ante mis ojos se ofrecía la tierra desnuda, salpicada en algunos puntos por el reflejo del agua de un riachuelo y las montañas lejanas. Elevé la vista y, más arriba, por encima de mí, las nubes formaban una extensa cubierta gris que se alejaba también hasta juntarse con la tierra allá en el horizonte. Y entre ambas, una extensa región de aire transparente separaba la tierra del mar de nubes. Tierra, aire y nubes. Un sándwich natural al que estamos acostumbrados. Pero, ¿por qué es así? ¿Qué razón obliga a las nubes a estar allí, en lo alto, desplegadas a cierta altura como un inmenso paraguas? No fue la única pregunta que vino a mi mente. Hace apenas unas semanas, inmensas trombas de agua inundaron muchos lugares de España. Las lluvias torrenciales arrasaron pueblos enteros, desbordaron ríos y anegaron los campos de cultivo. Toda esa agua estuvo primero en las nubes. En esas nubes que flotan ingrávidas en lo alto, tan livianas que parecen no pesar nada. A juzgar por el diluvio, las nubes debían contener millones de toneladas de agua. Debían ser muy pesadas. ¿Cuánto pesa una nube? ¿Y por qué flotan? Si contienen tanta agua, ¿qué pueden inundar comarcas enteras? ¿Cómo es que no se caen? La ciencia nos explica que las nubes están hechas de agua. Agua en forma de pequeñas gotitas o de cristales de hielo, lo suficientemente grandes como para dispersar la luz del sol. Es esa luz dispersada la que, al llegar a nuestros ojos, nos permite verlas como masas flotantes de aspecto algodonoso. Agua, ahí está el secreto. Vivimos en un planeta en el que la temperatura es ideal para que el agua esté presente en sus tres estados. Sólido, formando hielo o nieve, líquido y gas. Los tres estados coexisten simultáneamente. Así pues, la respuesta respuesta a todas esas preguntas subyace en el más diminuto componente de ese preciado elemento, la molécula de agua. Volví a mirar el panorama que me rodeaba, pero esta vez con otros ojos, con los ojos del agua. Abajo, bajo mis pies, estaba el terreno. Un terreno entre cuyos intersticios, en mayor o menor medida, se cuelan las moléculas de agua. Agua en estado líquido que empapa la tierra o fluye a veces a la superficie en forma de ríos, lagos o mares. Más arriba, en las nubes, agua otra vez. Allí, formando pequeñas gotitas de líquido o cristales de hielo, como he dicho. Y en medio. El aire es una mezcla de gases, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y el 1% restante se compone de gases como el diáxido de carbono, el argón, el neón, el helio. Y por supuesto, el agua. Agua en estado gaseoso, formada por moléculas dispersas y separadas entre sí, mezcladas con el resto de los gases atmosféricos. Pero las moléculas son tan pequeñas que no las podemos ver. Y en estado gaseoso, esas moléculas están tan separadas unas de otras que la luz se cuela entre ellas sin problemas. Por eso, el agua en estado gaseoso es transparente, como el aire. Hablamos de aire húmedo o seco dependiendo de la cantidad de vapor de agua que contiene. Pero el agua siempre está ahí, aunque no la veamos. Así pues, bien mirado todo el conjunto que observaba aquel día reposa sobre la superficie terrestre porque la gravedad del planeta lo atrae, el terreno más pesado en la base, y por encima la atmósfera, que bien podríamos interpretarla como un profundo océano de aire. En ese océano, las cosas más livianas tienden a flotar. Las nubes navegan por él. ¿Por qué? Para entender lo que sucede, imaginemos que tenemos ante nosotros una gota pequeñita de agua suspendida en el aire. Imaginemos que tenemos una visión imponente capaz de distinguir moléculas individuales en el líquido y fuera de él. Si fuera así, observaríamos mucho movimiento. En el interior de la esfera de líquido que forma la gota, bajo la superficie que la separa del aire, las moléculas de agua están muy juntas, en contacto entre sí, aunque con libertad de movimiento, deslizándose unas sobre otras. Fuera de la gota, en cambio, las moléculas de agua están en forma gaseosa y se mueven libremente a gran velocidad, muy distantes entre sí, mezcladas con otros componentes del aire. Pero si pudiéramos observar lo que sucede justo en la superficie de la gota, es decir, en la frontera que separa el líquido del gas, veríamos que algunas moléculas del líquido logran escapar de él y se incorporan al gas circundante, mientras que otras moléculas que están formando el vapor de agua que hay alrededor chocan con la superficie de la gota y quedan atrapadas. Unas escapan y otras son capturadas. Por supuesto, esta situación admite varias posibilidades. Si la gota captura más moléculas de las que libera, la cantidad de líquido aumenta, la gota engorda. Si por el contrario se liberan más moléculas hacia el gas de las que se capturan, la cantidad de líquido disminuye y la gota adelgaza. Solamente cuando el intercambio es en igual número, entran tantas moléculas como salen, se produce el equilibrio. Este es el juego que alimenta todo el proceso. Lógicamente en ese intercambio pueden influir muchos factores. Si el ambiente alrededor de la gota es muy húmedo, es decir, contiene mucho vapor de agua, el número de choques de las moléculas con la gota aumenta y eso favorece la captura y crecimiento de la gota. Si por el contrario el ambiente es muy seco y hay pocas moléculas de vapor, escaparán más moléculas de las que entran en el líquido y la gota adelgazará. La temperatura juega también un papel muy importante porque cuanto mayor es la temperatura, más energía tienen las moléculas en su movimiento, más rápido se mueven y por lo tanto si pertenecen al líquido y están en la superficie les cuesta menos escapar. En cambio, si la temperatura desciende, sucede lo contrario, escapan menos moléculas del líquido y en cambio las del gas, como se mueven más despacio, son más fáciles de capturar. Con esto ya se puede explicar muchas cosas de aquel paisaje que describí al principio. Vayamos de abajo arriba. El terreno bajo mis pies está húmedo, es decir, contiene una cantidad de agua líquida en cuya superficie se producen intercambios de moléculas como los que suceden en la gota del ejemplo. Si en lugar del terreno consideramos una masa líquida, como el agua de un río, un lago o el mar, sucede lo mismo pero con más razón. Al ser calentado por el sol, la temperatura del terreno o del agua sube y como sucedía en la gota, se produce una pérdida de moléculas que se incorporan al gas que está por encima. El aire situado encima también se calienta, se expande y se eleva, arrastrando con él muchas de las moléculas de agua liberadas. Así pues, al alejarse de la superficie líquida, las moléculas de agua ya no pueden volver a ella y se recrudece el desequilibrio porque el agua pierde más moléculas de las que regresan y una parte del líquido se va convirtiendo en gas. Si además sopla una brisa de viento, éste arrastra las moléculas de vapor de agua y favorece la evaporación. Así es como el terreno y la superficie de agua líquida de los ríos o el mar van perdiendo poco a poco el agua por evaporación. Todo esto aumenta la cantidad de moléculas de agua en el aire que ocupa el espacio entre el suelo y las nubes. No vemos el vapor porque, como dije, las moléculas son tan pequeñas que la luz las atraviesa sin problemas. Todo el espacio es transparente. A medida que el sol calienta la zona, el aire cargado de vapor se calienta y se expande, se hace más liviano y, como consecuencia, comienza a elevarse. En su seno pueden existir, en un momento dado, algunas gotitas pequeñas de agua, pero éstas van perdiendo el líquido y se van convirtiendo en vapor, se reducen en tamaño y desaparecen. Así pues, cuando miraba ese enorme espacio de aire transparente entre el terreno y las nubes, lo que lo llena es aire enriquecido con moléculas de agua. De esta manera se inicia una corriente ascendente de aire cargado de vapor de agua. Pero la atmósfera está más fría cuanto más arriba nos encontremos. De hecho, la temperatura baja por término medio 6,5 grados Celsius por cada kilómetro que subimos. Así, la masa de aire se va enfriando poco a poco y las moléculas de vapor van moviéndose más despacio, perdiendo energía. Llega un momento, y eso tiene lugar a determinada altura, en el que, si tuviéramos una gota de agua, el equilibrio entre el agua líquida y el vapor se rompería en sentido inverso. Es decir, escaparían de ella menos moléculas de las que captura. Así comienzan a formarse pequeñas gotitas de agua a partir de semillas, que pueden ser motas de polvo o cristales en suspensión, sobre los que es más fácil que se unan las moléculas de agua. Poco a poco esos puntos van engordando a medida que capturan más moléculas de su entorno, y cuando adquieren las gotas un tamaño cercano a las 10 micras, es decir, a una centésima de un milímetro, ya son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz del sol. Esa luz dispersada por muchísimas gotas nos permite ver el conjunto como una nube. Lógicamente, las circunstancias varían de un estado a otro, dependiendo de la humedad ambiente, los vientos reinantes, los cambios de temperatura, etc. Así, las nubes se formarán a mayor o menor altura, o simplemente si no hay humedad suficiente, no llegarán a formarse. Pero, ¿por qué flotan las nubes? Como he dicho, la nube se forma a partir de la condensación que hay en el aire húmedo. Pero, sucede una cosa, el aire húmedo es más liviano que el aire seco. ¿Por qué? Pues basta consumar la masa de los componentes del aire y comparar. El aire seco está compuesto, como hemos dicho, de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases en muy poca cantidad. Hay una propiedad de los gases que dice que, en unas condiciones determinadas, es decir, a la misma presión y temperatura, un volumen de un gas tiene siempre el mismo número de moléculas. Así pues, si tenemos un litro de aire seco, para convertirlo en húmedo, en las mismas condiciones, deberíamos introducir moléculas de agua y sacar algunas de las que hay dentro, para que la cantidad no varíe. Ahora bien, la molécula de agua pesa menos que la molécula de nitrógeno, que la de oxígeno, o que la de dióxido de carbono. Solamente hay que sumar sus pesos atómicos. La molécula de nitrógeno tiene dos átomos, y cada uno de ellos tiene una masa de 14 unidades de masa atómica, o Daltons, que es como se mide, es una unidad muy pequeñita, pero que nos sirve para comparar. En total, 28 Daltons. La de oxígeno también tiene dos átomos, cada uno de 16 Daltons, en total 32. Y la de dióxido de carbono, sumando el carbono con dos de oxígeno, tiene una masa de 44 Daltons. La molécula de agua, en cambio, como tiene solo un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que son muy livianos, su masa es tan solo de 18 Daltons, bastante menor que las otras. Así pues, cuanto más vapor de agua contenga el aire, más liviano es, porque hemos sustituido moléculas más pesadas por moléculas de agua que son más livianas. Y esa diferencia se mantiene en el momento de la formación de las nubes, por eso flotan sobre el mar de aire. Además, hemos dicho que el aire está más caliente que el entorno, por lo tanto está dilatado, ocupa más volumen y tiene menos densidad. También eso contribuye a la flotación. Por si fuera poco, cuando las gotas de agua de la nube van recogiendo vapor de agua, van calentando el ambiente. Así que ahí tenemos el porqué las nubes flotan ahí arriba. Pero, ¿cuánta agua contiene una nube? El hecho de que podamos ver una nube con toda claridad no quiere decir que sea una masa compacta de gotas de agua. Todo lo contrario, la nube sigue siendo prácticamente aire en el que flotan una pequeñísima cantidad de gotitas de agua muy distantes entre sí. Se ha calculado que en un metro cúbico de una nube típica, la que llamamos cúmulo, si juntáramos todas las gotas apenas obtendríamos medio gramo de agua. En volumen podemos decir que por cada mil litros de nube hay la mitad de una milésima de litro de agua. Prácticamente nada. Pero las nubes pueden ser muy grandes y muchos poquitos hacen un mucho. Un cúmulo típico puede tener un kilómetro de largo, un kilómetro de ancho y más o menos otro de alto. Una sencilla operación nos permite obtener el peso de agua que contiene. 500 toneladas. Si tenemos en cuenta que en las grandes tormentas las nubes pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de altura y tener varios kilómetros de ancho, comprenderéis que la cantidad de agua que pueden acumular es enorme. No es de extrañar pues que cuando las gotitas de agua de una de esas nubes enormes crecen en tamaño y empiezan a descender por gravedad, uniéndose unas a otras para formar gotas más grandes, terminen produciendo enormes aguaceros capaces de desbordar ríos y anegar casas y cultivos. Pero no seamos aguafiestas. Lo normal es que las nubes sean más pequeñas, lo suficiente como para que caiga de ellas una lluvia suave que empapa el suelo lo suficiente, como para que todo el ciclo del agua comience de nuevo. ¿Han escuchado ustedes? La ciencia nuestra de cada día. Un programa de cienciaes.com elaborado gracias a las donaciones de nuestros mecenas. Si le gusta nuestro trabajo y quiere colaborar, visite cienciaes.com y pulse el botón de donar. cienciaes.com ciencia para escuchar